En delicado estado de salud, permanece en una clínica de Valledupar, Arnold Arroyo, quien fue atacado de cuatro puñaladas en medio de una riña registrada en el municipio de Pueblo Bello. El afectado supuestamente fue agredido por alias El Poli, quien ya fue denunciado ante las autoridades correspondientes. Arnold David Arroyo Arias, de 22 años, perteneciente a la etnia arhuaca, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en Valledupar, tras resultar herido de cuatro puñaladas por otro indígena arhuaco en Pueblo Bello. Según testigos, Arroyo Arias estaba departiendo con unos amigos en un establecimiento, y cuando se disponía a salir del sitio, fue atacado con arma blanca por Gurnay Munei Macu Izquierdo Suárez, conocido con el alias de Polito. Siendo las 12 y 30 de la madrugada de este 3 de noviembre, Arnold Arroyo se dirige a donde se encuentra una motocicleta para irse a casa. En ese momento, se le acerca a Gurnay Munei y le propina varias puñaladas en el abdomen. Desconociéndose, los motivos reportaron las autoridades. Arnold Arroyo fue trasladado a una clínica en Valledupar, donde fue operado por las lesiones con arma blanca, que le afectaron el hígado, intestino y diafragma, por lo que su estado de salud es crítico. Por otro lado, se estableció que Gurnay Munei Macu Izquierdo Suárez está implicado en el delito de homicidio. Al parecer, le quitó la vida a una persona con arma blanca. Además, es hermano de la comisaria de la oficina Aruaca en Pueblo Bello. Hoy se debate, en este momento, entre la vida y la muerte en una UCI. ¿Producto de qué? Producto de un criminal, porque tiene antecedentes criminales, demostrable ante la justicia, que nuevamente ataca y hoy es esta persona a la que me refiero la víctima. Necesitamos que las autoridades judiciales hagan su trabajo. Luego de cometer un delito, es una persona que tiene unos antecedentes que se vuela, que no es capturado, que luego, como si nada pasara, sigue en la sociedad y mire la delincuencia, cómo sigue abrazando y cómo sigue aniquilando vidas y cómo sigue acabando con nuestra población. Entonces, es un llamado a la fiscalía también, es un llamado a las autoridades indígenas también. Nosotros no podemos seguir de espaldas a esa realidad. Hablábamos hace un tiempo de la solidaridad frente a una situación crítica, que fue con el tema del licor, que decíamos, el culpable entonces no es ni siquiera el licor. El culpable es, yo pregunto, el culpable hoy entonces quién es. Si también tuvo que ver con el licor. Si también tuvo que ver en una escena en donde, por Dios, apuñaladas, acabar con la vida de un joven, no hay derecho. Entonces, si manifiesto esa preocupación, levanto mi enérgico rechazo, contundente, a ese tipo de criminalidades, porque eso es un criminal. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.